Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y estoy en una vídeo respuesta. Voy a contestarte a la pregunta que me haces por correo electrónico, yo creo que va a ser mucho mejor. Me preguntas por el set Mini Trangia, que se compone de soporte para vientos con el hornillo de alcohol, el cazo y bueno, llevaría otro accesorio que sería plato, tapa y las pinzas. Me preguntas que si es obligatorio comprar, para transportar el alcohol, la botella de Trangia, no me digas cantidad, pero bueno, hay de 350, 500, diferentes capacidades, también está en color rojo y verde. Que, acabo de ver el correo, que si podrías utilizar la botella de Lacken, la de 600, bueno, te saca la de 1000 porque era la primera que tenía más a la mano. Te comento, las dos botellas son válidas para transportar combustible, en este caso, alcohol. ¿Qué tiene la botella de Trangia? Pues digamos que tiene esta boca, y este accesorio, que esto también lo vendemos suelto, esto es totalmente de plástico, es un plástico duro para aguantar, pues, tanto el plástico este como el del tapón, para aguantar, pues, el alcohol u otro combustible. Y aquí, regulamos, vamos dando, abrimos la tapa, y vamos dándole aquí abierto, y va saliendo el chorrito de alcohol. Digamos que, así abierto, pulsándolo, pues, saldría mucho mejor. La botella de Lacken, u otra, de otros fabricantes, como por ejemplo, Primus Optimus, la boca es ancha. Esta es también para gasolina y alcohol. Claro, a la hora de abocarlo, no es tanto la precisión como esta, porque aquí necesitamos poco combustible. ¿Puedes transportar aquí el alcohol? Perfectamente. ¿Lo puedes echar aquí? También perfectamente. Esto digamos que sería un poquito más bruto, que tendrás que medirlo con cuidado, pero se ha hecho de siempre, de toda la vida, o ya este modelo, pues, digamos que sale el cañito más perfectamente. ¿Qué os parece? ¿Cuál os quedaría? ¿Opción A o opción B? Vamos a ver lo que dice la comunidad. Espero vuestros comentarios. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete. Un saludo.